El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del MTI finalizó la construcción de la rotonda y acceso a Ciudad Sandino. Esta importante obra mejora la circulación vial entre la capital y la carretera Nueva León. Ampliación de la nota en el siguiente informe. Esta importante obra garantiza el acceso fluido y permanente a uno de los municipios con más población y con mayor concentración vehicular en el departamento de Managua. Esta formidable rotonda de acceso a Ciudad Sandino es una obra construida por el Gobierno sandinista. Ya son 53.248 vehículos los que transitan diariamente por esta importantísima arteria vehicular. Con obras como esta, Nicaragua continúa construyendo la libertad, la prosperidad y la soberanía que todos deseamos. A estas vías terrestres construidas por nuestro buen Gobierno, debemos agregar siete proyectos de corta longitud, pero de gran importancia, entre los que se encuentra esta magnífica rotonda de Ciudad Sandino. También hemos construido 39 puentes y cajapuentes. Todas estas obras de infraestructura las hemos construido con el propósito de consolidar la paz, mejorar el acceso al trabajo, garantizar la estabilidad y la seguridad, e impulsar el avance de las familias nicaragüenses por sendas de prosperidad. Con esta rotonda y acceso a Ciudad Sandino, nuestro buen Gobierno beneficia a 350.000 protagonistas, permite ahorrar tiempos de viaje, brinda una solución a la problemática del congestionamiento vial, mejora la fluidez del tráfico, refuerza los cimientos del desarrollo económico y asegura el bienestar de las familias nicaragüenses. A nombre del pueblo de Ciudad Sandino, quiero dar las gracias en este mes de luchas y victorias. Julio es el mes de luchas y victorias. Y hoy, 31 de julio, estamos recibiendo esta gran obra que nos ha donado, que nos ha regalado nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega Saavedra, y nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo. Este es un sueño hecho realidad para los pobladores de Ciudad Sandino. Solo el comandante Daniel y la compañera Rosario son capaces de hacer los sueños realidad. Y aquí lo estamos viviendo, Ciudad Sandino. Por su parte, los pobladores expresaron su agradecimiento por este importante proyecto de descongestionamiento vial, que contribuirá con el desarrollo económico de este municipio. Bueno, las dificultades que teníamos era que cuando hora pico, se bloqueaba toda la entrada y no había paso. Era una gran dificultad. Ahora, con esta rotonda, creo que los va a beneficiar muchísimo en el fluido vial. Y los sentimos contentos y agradecidos con el comandante Daniel y la compañera Rosario, por siempre estar atentos a nuestros llamados. Muy excelente, muy bueno. Esto es una gran bendición para todos los pobladores de Ciudad Sandino, especialmente para los comerciantes que ahora van a tener más entrada para sus negocios. El tráfico de aquí va a ser excelente porque antes era un caos. Esta vía había muchos accidentes y esto va a evitar que eso vuelva a pasar. El gobierno sandinista continúa ejecutando obras de progreso con el propósito de mejorar el acceso al trabajo y garantizar la estabilidad de las familias nicaragüenses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!